Las tres casetas de información turísticas, ubicadas en el barrio del Castillo, junto al auditorio y junto a la estación de tren, trabajan desde principios de este mes a pleno rendimiento. También lo hace la oficina central en la anteplaza de la Plaza Mayor. Más de 20 informadores turísticos, contratados a través del plan de empleo, dan servicio a los visitantes. Unos informadores cada vez mejor preparados. Se ha requerido que tengan alguna diplomatura o que tengan, aparte del bachillerato por supuesto, que eso es imprescindible, que tengan por lo menos un curso de 200 horas como mínimo de turismo. ¿Por qué? Porque el personal que está cara al público y más en una ciudad patrimonio como es la nuestra, pues tiene que estar por lo menos preparado. Aunque es tiempo de verano y vacaciones, sin embargo siguen siendo los fines de semana y los puentes cuando más se visita la provincia conquense. En la afluencia de público normalmente se nota más los fines de semana, nosotros no tenemos playa, la gente en verano busca playa, y Cuenca tiene más turismo de fines de semana y puentes largos. Sí que es cierto que se está viendo movimiento, bueno, os acaba de comentar Conchi, que inicialmente a lo mejor algo menos que otros años, yo no tengo punto de referencia, es el primer verano que estoy, pero inicialmente de viernes a domingo es cuando se ve mucho más movimiento en cuanto a casetas también. Tanto la caseta del Auditorio como la del Castillo tienen muchísima afluencia de público. El que llega a Cuenca tiene curiosidades de todo tipo, como por qué se llama así el barrio de los tiradores o la calle de los tintes, más frecuentes son otras preguntas. Tenemos unos folletos que son muy interesantes, de sendas que se pueden hacer desde la parte alta de Cuenca, que están reflejadas en el callejero, pues como la de San Julián, como la del hocino de Federico Muelas. Le hacemos una ruta más o menos que pueden hacer en plano por las dos rondas, Julián Romero, San Nicolás. Les indicamos y les damos un folleto de horarios de museos para que puedan visitarlos todos ellos. Por supuesto a la Catedral van siempre, evidentemente los mandamos porque merece la pena verla. Y los turistas preguntan de todo. Este año además se quiere promocionar de manera especial las visitas a la Cuenca Subterránea. Aunque desde estas oficinas también se recomienda y sobre todo se sorprende al visitante con posibles escapadas por la provincia. Y sí que les mandamos a rutas concretas, por ejemplo, pues todo el tema de la zona de Euclés, Ego, Brigalar, con los pántanos, la ruta de las caras. La serranía, por supuesto, no hay que decir, tiene que los mandamos a todos. Bueno, y en este tiempo, por lo a gusto también que se está, les decimos un poco el horario en el que no deben estar arriba porque se achicharran. Aunque durante el invierno Cuenca es mayoritariamente visitada por madrileños y valencianos, durante estos meses de verano los lugares de procedencia del visitante son mucho más variados.